¡Luz! 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 ¡No me vayas! ¡Dicen que lo que hay es! Oye, la del club o no? ¡Está bien! Cuero, cuero, sacomo, la misma sección. Fíjate, fíjate, tranquilo, ah! ¡Ey! ¿Estás tomando video? ¿O qué es lo? Un saludo para elante del show. ¡Vamos, vamos, vamos! Respect. Bueno, miente, ya tú sabes, no se pasa mucha huya ni nada, tú sabes. Hoy está emboredado. Un saludo a toda la hermosa chica que se encuentra en casa esta noche. Segundo, Open Cooler, ya tú sabes, sección entertainment. Mimo Peter Pan, a big up your son. Mimo Ohr Sonido Lo hago, amome. Es la once parque. Jeter Polar. Yo, D.J., come with some révle. Fuego ir. Jeter Polar. Jeter. Empez, Beginning. ¡Gracias! 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 Un saludo a Calle Calle New York Calle Calle, tú sabes el mismo man que yo soy Clau No hay amigos, ustedes tres, online, boca One Go Boy Bueno ya sabes que estas aquí con la celebración Cory representando en el Opiculo como siempre con la abstención Prama ya tú sabes que se te quiero un montón Respecto a todo mundo allá en Panamá ya tú sabes Respect República Dominicana ya sabes, ya sabes Calle Calle New York Bueno la gente de allá, República Dominicana ya tú sabes ¡Epa! ¡Goyazo! ¡Goyazo con el plátano! ¡Der diablo! ¡Calle Calle Nueva York! Nuevamente Calle Calle Nueva York DJ Khalito, DJ Junior Dependiendo en la Flama en la sesión por siempre Tú sabes PanamNison.com 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 Number one fish That's it, that's it, that's it. Encima con la tanda de reggae en español. Y se espalda que es, one time. Vanna, you know, son Flama, Flama, sesión por siempre, pacas. Respeta en New York, ya tu sábado, ya. Muchas gracias por haber venido a pasarla con nosotros, los Vanna. ¿Cómo pasó? Muy lindo. ¿Qué fue? Me tiró algo para la cámara. ¿Eh? Que yo arro, yo no tiro peso, palo. ¿Qué es? ¿Qué es? Marca. Rico. ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, no me tengo que ir. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, pero me da la espada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Saludos, calle, calle, desde Panamá. ¡Pítale! 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 ¡Pítale!